bienvenidos un día más a mi canal ya somos 79.000 bueno más de 79.000 muchísimas gracias a todos quedan 900 personas 900 guapetones y 900 guapetonas para llegar a los 80.000 así que dios mío si me lo llegan a decir hace un par de meses no me lo creo muchísimas gracias a todos y vamos a hacer lo que más nos gusta a dar la vuelta por el estadio dentro vídeo saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es domingo 19 de febrero son las cuatro de la tarde y comenzamos la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior última vuelta antes de mi viaje a inglaterra me voy a liverpool y después a manchester se viene semana grande se viene semana grandísima primero anfield después ultra for y terminaremos aquí en el santiago bernabéu ya sabéis el derbi entre el real madrid y el atlético de madrid el sábado pero no os preocupéis porque aunque yo no esté de cuerpo presente aquí en las obras vendrá mi madre a grabar y os subiré todos los días a no ser que le surja algo a mi madre todos los días contenido de la vuelta de las obras así que venga espero que os quedéis dentro vídeo dentro vídeo nos ya estamos en el vídeo ok esquina de la torre del estadio esquina de concha espina con el paseo de la castellana parece que ya han terminado de montar esta grúa mirad cómo la tienen ahora totalmente tumbada que la utilizarán para unir las terchas las terchas del fondo sur del parking sur vamos a ver cómo avanzan con esta estructura con la colocación de las plaquitas que estáis viendo ya os dije que parecía que las tenían ya colocadas así que cruzamos por cierto si alguien tiene recomendaciones de dónde comer bien y barato en liverpool y en manchester que me lo deje porfa en los comentarios mirad ya las uniones que quedan de las terchas las tienen aquí acopiadas y justo al lado está la segunda capa de la cubierta están los palets también tienen material las cajas imagino que por si llueve que no se mojen porque hay justo debajo de esos plásticos negros hay cajas y tuberías algunas plataformas elevadoras y poco más por cierto parece que han empezado a echar mortero en los tabiques que tienen aquí entre en es justo al lado de la esquina hacia el fondo sur entre la torre B y el ascensor en el último vídeo ya veíamos cómo comenzaban a cubrir la viga museo con pladur no parece que hayan avanzado y también mirad estas guías verticales que son como especiales porque están poniendo en los laterales plaquitas mirad tanto en esa como en la otra y avanzamos vamos a ver el lateral oeste la fachada principal del estadio todavía quedan restos de grúa y mirad el material que tienen aquí en el lateral oeste vemos palets de ladrillos el montacargas alguna plataforma elevadora y el lateral oeste desde aquí desde esta posición no parece que hayan avanzado mucho la verdad tiene pinta de que está tal y como lo dejé el viernes está la obra completamente parada y completamente en silencio porque los trabajadores están descansando para comenzar una semana nueva y darlo todo como hacen siempre todavía quedan restos de grúa está tumbada recogida pero tienen que continuar desmontando la y ya estamos viendo la esquina de la torre C la grúa todo mirad qué imagen más espectacular ya sin las cerchas y sin nada como se puede ver todo ya desde aquí la verdad es que está quedando bastante bien como os digo la grúa que ya está casi totalmente desmontada y esta que veis aquí es la que están utilizando para trabajar en las cerchas en esta ocasión las del fondo norte ahora cuando entremos a ver qué sorpresa nos encontramos porque el último día la sorpresa fue bastante grande en el exterior la verdad por lo que llevamos visto de momento tiene pinta de que ha cambiado poco respecto al viernes que fue el último día que viene vamos a sumarnos por aquí a ver si nos encontramos algo y lo que os digo tienen esta grúa levantada que es la del fondo norte para trabajar en las cerchas también parece que han traído como arena una especie de arena de río mirad también cómo avanzan con los tabiques y vamos a comenzar ya a caminar por Rafael Salgado para ver el fondo norte por aquí veis más el montón de arena que tienen arena que tienen arena fina y la grúa seguimos ya estamos por Rafael Salgado que esta calle ya después de todo el traje que tenía ahora ya se ha vuelto menos interesante más imágenes de la arena que han traído y esto de aquí que es no serán los toldos es que tampoco sé qué aspecto tienen que tener los toldos que tienen que colocar en las cerchas vamos que no creo que tarden mucho ya en traer esas esas piezas estamos viendo el fondo norte bastante recogidito la verdad parece que ya no sale más escombro bueno sí por aquí tenemos algunos contenedores de escombro algunos sacos también y os acordáis ah bueno mira están aquí digo han desaparecido pero no aquí están vamos a ver todo el fondo norte al completo y continuamos parece que han desaparecido las cabinas de los del ascensor mirad que no no está esquina de la torre de totalmente despejada y avanzamos hacia el lateral este esquina de la torre de avanzamos hacia el lateral este como os digo ya estamos viendo un contenedor lleno de chatarra y bueno aquí en el torreón norte espero que sí que haya cambios que hayan retirado más plásticos de protección de las lamas y podamos ver cómo van brillando y cómo va quedando este este lateral aunque bueno desde esta posición parece que no han avanzado mucho el contenedor de chatarra que os decía el torre abierto ahora después cuando termine la vuelta entraré y vamos a ver en una imagen de frente cómo está este torreón mirad no tiene pinta de que de que hayan retirado más plásticos de protección a lo mejor han quitado alguno pero no se ve mucha mucha diferencia respecto al último día que viene que fue el viernes así va esta zona del torreón norte y avanzamos hacia la parte central a ver si encontramos algún cambio en cuanto a las piezas de la parte central del nuevo edificio a no ser que alguien me corrija yo creo que están las mismas que estaban el viernes quizás hayan colocado entre ellas alguna unión pero no es que se vea un cambio muy muy visible no sé si ayer trabajaron imagino imagino que sí pero mirad así como se ven desde aquí como se ven las lamas no es que se vea un cambio notable que digas guau qué diferencia de un día para otro realmente parece todo exactamente igual lo que sí que pueden haber hecho saber es subir la la visera que tenían a medias que lo tenían ahí abajo y que parecía que estaba preparada para para izarla y para colocarla eso lo veremos desde el interior o bueno ahora me asomaré si está ahí es que no la han puesto puesto y si no está es que está ya colocada en su sitio no han vuelto a poner más lamas en esta zona ya sabéis que el último día veíamos como habían retirado aquí algunos plásticos de protección pero nada más pues no la han metido al interior porque está aquí la visera y no está sola también tenemos las piezas grises y las azules que veíamos estos estos días algunas blancas para continuar con las viseras y mirad qué detalle que la visera ya lleva la cruz de san andrés puesta bueno esquina de la torrea ya estamos en concha espina veis que está la puerta de los pingüinos cerrada mirad cómo refleja la grúa en las lamas y ya caminamos vamos a ver ya el fondo sur antes de acceder al interior la tienda eso sí no cierra sigue abierta vamos a aprovechar para ver algunos trabajos en las zonas interiores las galerías interiores lo poquito que se puede ver desde aquí por cierto ya os he dicho que va a venir mi madre a grabarme esta semana la semana que viene de lunes a viernes y bueno ella deciros que ya también tiene un canal de youtube que está muy cerca de llegar a los 700 y seguro que si llega antes de mañana viene a grabar con más ganas así que os dejo su canal en la cajita de descripción he visto el fondo sur mira toda la gente que sale o bien del tour o bien de la tienda no llevan muchas bolsas la verdad he visto esto vamos al interior a ver si nos encontramos con alguna sorpresita y a ver cómo van con las cerchas y el césped bueno ya en el interior vamos a ver los avances mirad el césped la verdad es que está bastante bien parece que ha resistido el partido contra el elche y que llegará en perfectas condiciones para el derbi vamos a comenzar viendo el fondo norte mirad las cerchas como las están uniendo creo que siguen exactamente igual que las dejamos estas dos totalmente estiradas y las otras cuatro en forma de mirad cómo unen tanto por arriba como por abajo y la distancia que tienen ahora mismo las cerchas entre sí en cuanto al fondo norte sigue totalmente cubierto el primer anfiteatro lo demás sigue exactamente igual pero dijisteis en los comentarios y sinceramente ni ni me fijé que están poniendo ya las zancas para poner aquí la grada algo que me sorprende porque siguen estando las grúas parece que tienen tres colocadas y bueno aquí lo veis la verdad es que el otro día ni me fijé las lámparas colocadas en el fondo sur no han retirado la publicidad está lo de fly emirates y también lo de adidas ya sabéis que contra el liverpool el madrid juega afuera juega en anfield las palomas no abandonan lateral oeste también el primer anfiteatro tapado y por lo demás todo sigue igual zona del sky bar está exactamente igual en esta zona también la del tercer anfiteatro y mirad las cerchas como están las seis totalmente fuera del parking y comienzan a unirlas por la parte superior en la parte inferior todavía no las han colocado ya habéis visto ahí fuera que tienen las piezas para poder unirlas y así avanza la segunda capa de la cubierta en este parking mira el fondo sur que también está tapado y bueno todo sigue exactamente igual la grúa vamos a ver porque tiene pinta de que aquí sí que han hormigonado y que dentro de poco retirarán ese encofrado para ganar quizás hasta unas filitas en este córner sur la grúa sigue estando toda esta zona hasta la temporada que viene nuestra disponible mirad este ventilador es la primera vez que le veo bueno vamos a ver cómo está lateral este bueno y aquí está el lateral este el primer anfiteatro con las lonas segundo anfiteatro a ver cómo van con las cabinas de prensa que bueno parece que no están retirando las mirad cómo está todo esto está todo también lleno de cámaras ahí está la zona de prensa el zona de grada que todavía no han colocado ningún asiento y cajas cabina de prensa de momento está así ya sabéis que no tenemos grada no tenemos cubierta mirad las viseras llegan a la mitad yo creo que esta del andamio es nueva esta que está aquí no la recuerdo y mirad también cómo avanza toda esta zona de la viga corona con el encofrado sin cubierta zona de la torre de de la ampliación de la torre de con la barandilla los asientos y continúan trabajando en toda la estructura que también tienen puestos los andamios grada abatible bajada mirad el césped que bien está y yo creo que la próxima vez que entre será para ver el partido mirad la cubierta y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy sí por cierto me he hecho un destrozo en el flequillo y no es el mejor momento esto es cacao por cierto hasta aquí la vuelta del día de hoy me podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis por cierto os he dicho que mi madre tenía que llegar a los 700 pero ya ha superado los 700 así que vamos a ver si entre todos hacemos que llegue a los 800 lo dicho os dejo ahí el canal en la descripción me podéis decir los comentarios todo lo que queráis no olvidéis de darle al like y de suscribiros que estamos ya muy cerquita de los 80.000 nos vemos ya en Liverpool pero recordad que seguiré subiendo vídeos que vendrá mi madre a grabarme así que nada lo dicho muchas gracias y que paséis un buen fin de semana un buen domingo y que comencéis bien la semana chao